qué onda raza cómo andan hoy tenemos otro vídeo bien interesante este es tips de los ls vamos a platicar de tres temas básicos el más importante que vamos a ver al final es el de que es mejor carburado versus cfi o fuel injection este el otro tema es cómo tirar los sistemas de combustible para las dos opciones para carburado para fuel injection y el primer tema que es el que estamos aquí viendo ahorita es cómo reconocer las generaciones de los motores el ls son dos generaciones en generación 3 y generación 4 el nuevo ya es generación 5 que ya ya se conoce el lte otra vez este aquí tenemos los tres ejemplos este es un generación 4 si se fijan lo que cambia lo más importante que cambia es el sensor de árbol de levas en lugar de estar en la parte de atrás está en la parte de enfrente por donde está el engrane del árbol de levas de la etapa de distribución y en el generación 3 el sensor de árbol de levas lo tiene atrás por donde iba el distribuidor en los tres cincuenta en los bloques chicos pasados ese es uno de los más importantes la otra cosa los generación 4 tienden a trabajar con más compresión que los generación 3 este y muchos dicen que los generación 4 traen cabezas rectangulares no también había con cabezas de catedral este entonces ahí sí tienes las dos opciones la puerto de catedral y el puerto rectangular esas son las dos básicas el generación 5 ese sí ya es totalmente diferente atrae otro blog otro cárter otra otra tapa distribución todavía tiene algunas piezas intercambiables pero ya su estructura su arquitectura cambió muchísimo entonces ya no te queda casi nada casi nada parecido este y bueno vamos allá afuera al taller tenemos los dos chevelles que estamos trabajando el verde es carburado les voy a enseñar cómo se como se aventó el sistema de combustible ahí y el rojo ese lo estamos haciendo fuel injection igual les voy a enseñar cómo se está trabajando el sistema de combustible ahí así que vamos entonces aquí están los dos chevelles el verde carburado el rojo y el fine cuál es mejor dije que hasta el final así que aguante ahorita es cuando si no nos siguen inscríbanse den like comenten nos ayuda mucho díganos que prefieren carburado o y el fine pero bueno vénganse a ver los sistemas de combustible el carburado pues es bien sencillo necesitas como el chevelle no trae no trae puerto para una bomba mecánica como como los antiguos necesitas una bomba eléctrica puedes usar una holly de las azules son bien buenas aquí les ponemos una foto puedes también usar las bombas en línea más sencillas puedes meter dependiendo de la aplicación si es de altos caballos de fuerza y meter una bomba más grande y ponerle un regulador de combustible ya medida incluso si usas inducción forzada igual todo depende del tipo de sistema pero es algo bien sencillo prácticamente viene la línea de combustible desde el tanque puedes usar el tanque original con la toma de gasolina original viene un filtro del filtro viene aquí y ya de ahí se va para todos lados tema de live efe el efe si es un poquito más complicado el efe pues ya tienes un sistema de combustible de alta presión tienen los rieles de combustible en este caso nosotros estamos usando un múltiple de admisión de ls1 por lo tanto es retorno o sin retorno pero tienes que correr un retorno porque tienes que regular la presión truco filtro regulador de corvette lo venden en autosón está carito para hacer un filtro de gasolina pero trae el regulador integrado y te da la presión del ls entonces echan su filtro en autosón lo consiguen fácil y este si tiene un poquito les digo un poquito más de complicación por el tema de la alta presión puedes usar una bomba en línea también puedes usar la bomba de ford efe 150 como 92 eran en línea esas bombas entonces las consigues en cualquier refaccionaria te da el gasto suficiente para el ls lo mejor es poner una bomba en el tanque como como les enseñamos en el vídeo de los fierros fallan por aquí sale la la liga las tanks sin que están súper buenas porque vienen universales hace el agujero en tu tanque pones la bomba y atrae la charolita y es bomba dentro del tanque de ahí tienes que tirar las mangueras hacia el regulador de combustible que les digo que el de corvette funciona muy bien de ahí se regresa el retorno y ya se viene la línea de alta presión que tú conectas directo al riel de inyectores del ls y bueno ahora sí el tema que va a causar un poquito de polémica carburado versus efe nos comentó uno de nuestros seguidores que efe muñiz nada que ver con efe y efe efe muñiz es un chavo que construye este camionetas que jala muy bien me dice es que porque efe muñiz le pone le pone barcos altos y carburado a los ls este no tiene nada que ver es simplemente el gusto y el diseño que tú le das al carro lo realmente importante no es tanto si es un carburador es un fuel injection lo importante es como llevas el aire no como llevas el combustible si comparas un múltiple de ls1 contra un múltiple este single plane no te va a dar diferentes números pero es más que nada por el múltiple de admisión no por el carburador si comparas igual un múltiple de camionetas que traen los runners más largos que están diseñados para tener torque en bajas revoluciones contra un dual plane pues te va a ser también diferente vamos a ver todas las curvas de potencia la comparación más real del tema de carburado versus efe la hizo richard holdener y usó un sistema de de un holy high run que son modulares entonces tienes el mismo ínteg los mismos runners y nada más le cambias las tapas y probó con con un holy high run con el cuerpo de aceleración al frente probó con dos carburadores probó con un carburador probó con dos cuerpos de aceleración arriba inyectando en los runners y lo que se dio cuenta es que carburado da un poco más de potencia porque porque hay un hay un efecto que se llama charge cooling que es cuando tú es freas el combustible en la parte de arriba tiende que enfríe el aire es igual se expande se enfría el aire entonces llega a ir un poquito más denso y te subes pero son cosas mínimas o sea estás hablando que un motor de 450 caballos vas a tener menos de un 1% de diferencia entonces no te da tanto el efe no tiene ese tema del charge cool ahora para mi punto de vista cuál es mejor y si hay por qué porque y si tienes un cerebro que está constantemente trabajando para encontrar la perfección entonces siempre la computadora está muy monitoreando la carga del motor este el flujo de aire combustión ya con los sensores de oxígeno y está haciendo ajustes el carburador no hace eso tú lo ajustas como como te queda bien pero si algo varía alguna alguno de los temas varía pues ya el carburador se quedó ajustado entonces fuel injection sería como traer ahí a su tuner del carburador y estarlo moviendo cada ratito miles de veces este por minuto por eso yo me voy sobre el fin pero déjanos tus comentarios tú que prefieres díganme que me equivoco regañen lo que ustedes quieran ya los ya los estoy viviendo pero bueno estos son mis dos centavos y síganos para más contenido